Así empezó Chávez en Venezuela. Centro Democrático lanza duras críticas contra el gobierno Petro por cierre de Almacén Éxito de Unicentro. El martes 26 de diciembre los clientes habituales del Almacén Éxito, ubicado en el Centro Comercial Unicentro en el norte de Bogotá, se encontraron con la inesperada noticia de que el establecimiento había sido cerrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales . La medida que entró en vigor hoy tiene una duración de tres días y, según información preliminar, se debe a un presunto incumplimiento de la empresa en relación con los nuevos procedimientos de facturación electrónica. Al margen de las decisiones de la DIAN, en el Centro Democrático hay una profunda molestia por la decisión tomada, sobre todo por la época decembrina que es donde más ingresos generan las empresas y, asimismo, hay una amplia oferta de empleos para los colombianos. Josías Piesco, Coordinador Nacional de Activismo y Militancia de la Conectividad, dijo que el cierre de Almacén es arbitrario y evoca lo que ocurrió en Venezuela con las empresas privadas, cerrado por Petro por la DIAN de Petro y es la muestra de un régimen antiempresa. Así empezó Chávez en Venezuela, con claros ataques a las empresas que generan empleos, dijo. Asimismo, dijo que las decisiones de la DIAN son una amenaza para los sectores productivos de Colombia, por lo que pidió unión para manifestarse en las calles contra las políticas del gobierno Petro. Semana conoció el pronunciamiento oficial de Almacenes Éxito en el que se refirió a la sanción impuesta por la DIAN e hizo una aclaración. La compañía sostiene que es señalada de presuntamente incumplir con la facturación electrónica, pero aclara que la sanción impuesta por la DIAN no se origina por la desatención de obligaciones de liquidación o pago de impuestos. El Grupo Éxito indicó que no comparte la decisión que perjudicará sus ventas por tres días. Además, dejó claro que siempre ha contado y cuenta con los mecanismos necesarios para la entrega de la representación gráfica de la factura electrónica.